Bien, en el tema mío que me corresponde en estos momentos es precisamente hablar de las alianzas, el tema que hemos estado hablando desde el principio. Y mucha gente con todo su derecho emite opiniones sobre los aportes de los partidos que van aliados y quieren minimizarlo, otros quieren simplemente estrecharlo o encuadrarlo en oportunismo, en fin. Ahora, para todo el caos que se vive en una dictadura como Nicaragua, en una dictadura como Venezuela, para todo el caos que se vive en muchos países, yo prefiero particularmente que hayan muchos partidos y que se debatan las ideas, que se debatan los intereses en temas nacionales y tener oportunidad a espacios de democracia donde todas las fuerzas puedan converger y así poder contribuir al fortalecimiento de las bases de una nación. No es meramente los aportes numéricos per se lo que la importancia de una u otra alianza. La capacidad de poder aliarse, la capacidad de poder negociar, la capacidad de poder sentarse tiene su valor intrínseco. La capacidad que ha tenido el presidente Luis Abinader de poder conglomerar más de 20 partidos hasta la fecha, 20 partidos lo han proclamado como candidato presidencial para el 24. Esa capacidad de negociación, esa capacidad de concertación es la que él ha mostrado desde siempre. Podemos tener diferencias, pero también es cierto que tenemos temas comunes que nos entrelazan y en base a eso se han hecho las alianzas. Todavía se pueden hacer más alianzas hasta la tercera semana de febrero en materia presidencial y son muchas las alianzas que se han hecho en materia municipal. ¿Por qué estas alianzas en materia presidencial se puede decir a un tiempo, un poquito, faltan unos cuantos meses para mayo? ¿Y por qué haciéndola ahora? Bueno, porque esto da una buena impresión de lo que va a suceder en las municipales. Y políticamente, viendo lo que sucede en las municipales y los resultados de las municipales, afianza o debilita lo que va a ser en mayo. ¿Por qué? Porque la intención, la percepción entran dentro del juego de más o menos entre un 10 a un 16% del electorado nacional. Y es muy importante tener una línea clara, un discurso claro y seguro de que Luis se va en primera vuelta en el 24, afianzado con estas alianzas. ¿Por qué son importantes, señores? Un partido que saque un 0.3% es un partido que puede dar el triunfo, porque no hay triunfo sin la mitad más uno. Ahí radica mayormente la importancia. No es lo mismo tener una boleta con tres caras que tener una boleta con 20 caras o rostros del candidato presidencial Luis Abinader. Cuando el elector ve las 20 caras en las boletas en el momento de emitir su derecho al voto, tiende a tener una impresión y una decisión más rápida, más acabada de su intención de voto. Y puede también ayudar a la intención de voto. Pero si cualquier candidato no alcanza la mitad más uno, entonces ahí se ve la gran importancia de un partido, por pequeño que sea, que ese porciento, que aunque no sea abultado, sí es significativo en materia de votos para todas las elecciones. Con esto de las alianzas hay que ser simplemente concreto. Antes esto sucedió con los partidos que hoy están en la oposición. Lograron concertar grandes alianzas y lograron afianzar su triunfo. Hoy esos partidos de la oposición no han podido concertar esas alianzas y muchos de sus miembros salen a hablar de todo de esos partidos que hoy decidieron no aliarse a ellos. Eso es un gesto simplemente desesperado que muestra más bien su derrota antes de que suceda. En buena hora el partido reformista proclama a Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 24 y Luis Abinader asume parte del discurso de los reformistas como tema común de agenda en su programa de gobierno, que es la vivienda, que es la agricultura y marchar también a pasos de vencedores. Muchísimas gracias. Muchas gracias Fulvio por tu tema traído en el día.